¡Hola! ¿Cómo están? Bien, qué bueno. Pues mira, esto es lo que vamos a hacer en este video. Vamos a ir a un prom. ¿Y tú sabes por qué? Porque yo quiero volver a vivir ese momento en el que yo estuve en el prom bailando y pasándola bien con mi espada. Y pues quiero volver a hacer eso, pero en Roblox. Así que vamos allá. Ok, ya me acabo de venir aquí un juego de un prom. Vamos a ver qué día tengo que hacer aquí. Oh, hello. Ok, aquí hay una tienda para comprarme un traje. Sí, porque yo no me puedo ir al prom ahí. Aquí, sí, con este del diablo. Con toda esta ropa y estos pantalones rotos aquí. Yo no puedo ir para allá, sí. Tengo que ir bien vestido y formar. Vamos a ver. Uh, pero mira esta variedad de tuxidos. ¡No! Se me queda la foto de esta de la camisa aquí. Bueno, pues vamos a ir así. Modo Wii. Mira, vamos a irnos de camuflaje. ¡Iya! Ok. Papi, para la guerra vamos. ¿Yo me puedo poner el traje de mujer aquí? ¡Iya! ¡Qué bello me veo! Y este... ¡Uf! No, espérate. A ver, María, pero qué... ¡Iya, con un taco y todo! ¡Ea, diadre! Ey, loco. Mira, más bello que tú me veo. Mira, vaya, mirate esto. ¡Bello! ¡Fabuloso! ¿Qué diablos es eso? Es un pájaro. Me voy a poner mi... Mi... Mi traje de camuflaje. ¡Me voy a matar! ¡Oh! Acabo de ser testigo de un suicidio. Loco, ¿y estos trajes qué caramba? ¿Quién diablos se va a poner en un traje verde? Parece un bebé con este traje. Loco, ¿qué caramba son estos trajes de tigre? ¿De dónde el creador de este juego sacó estos trajes? Nacho, parece que fue para la selva, cazó a los tigres ahí, cogió su piel y los puso como ropa. Anyway, pues vamos. A iniciar la tercera guerra mundial. ¡No! High school prom, diablo. Diablo, qué clase de high school. Mírate esto. Son estos salones y la cancha y ya. Y sin cafetería. Ya lo está. Aquí la gente se muere de hambre. ¡Wow! Mira para ahí esta fiesta. ¡Papi! Un disco ball ahí flotando. Ok, esto es baile. Dame a ver. Monster Mash. What the fuck? Loco, me parece que un robot que se está glitchando. ¿Y esto? Mashed Potato. ¡Ey, Adri! Loco, mi cholo se acaba de secar mi cuerpo. ¡Wow! Ok, loco. Esto no es normal. El tipo se decapita por un segundo. Para poder hacerle... Loco, ¿qué es esto? Ay, no, mira, es que aquí hay un dab. Ay, Dios, que... ¡Wow! Loco, ¿qué caramba le hizo ahí? ¿Qué caramba? ¡Santa! ¡Oh, my God, Santa! ¿Me puede dar regalo? Ok, fine, inórame. Fuck you. ¡Oh! El Prom King y el Prom Queen. Salta en medio, yo soy el Prom King aquí. Echa para allá. ¡Ave, madre! Ahora es que así me gusta. ¡Hijo de la gran puta que ha hecho cabrón! ¿Qué tú miras? Eso pensé. Papi, el Prom King soy yo. ¿Dónde ya saco eso? Mira, yo quiero... Yo quiero un selfie stick. Hola, chicas. ¡Hey! ¿Qué si yo quiero? ¿Qué? Mira, nena, estamos aquí en Prom... ¡Ah! Ok, pues dale. ¡Sí! ¡Tengo un date! ¡Eso es! Vamos a bailar aquí. Vamos a enseñarles mis movimientos. Estoy bailando tan brutal que le gusta. Mira para allá. Estoy destruyendo aquí la tarima. ¡That's my boy, mija! Pero si yo te acabo de conocer aquí, ahora soy tu boy. Ok, ok. ¡Boogie! ¡Eso es! ¡Uf! ¡Está impresionada! No, 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 no está impresionada. Vamos a impresionarla de verdad. ¡Ah, no, sí! Ok, ya, never mind. No hay que impresionarla nada. Ok, vi que había un photo booth ahí. Le voy a decir si quiere tomarse fotos conmigo. Mira, te quiere ir a tomar fotos conmigo. ¡Papi! Ok, vente, vamos a tomarnos fotos. ¡Ah, mira el sofistic aquí! Espérate. ¡Eso! Wait, espérate. ¿Cómo diablos yo voy a tomar una foto? ¡Iya! Nena, pero... Mira... Mira para acá, loca. Ok, ahí mejor. Más o menos. ¿Qué sé yo? ¡Say cheese! ¡Ay, loco! ¡Fuck a cringe! Ok, ya ahí. Espírate. ¡Oh! ¿Quién tú eres? ¿Y tú? ¿Vienes aquí a robarme a mi tiba? ¿Qué tú crees que tú eres, ah? ¡Ah! Eso pensé. Wait, ¿qué? ¿Qué tú quieres ahora? ¡Que nos besemos! Ok, yo sé que la acabo de conocer ahora por 10 minutos. Pero, loco, olvídate. A mí no importa. Yo no voy a perder los chances. ¿Para dónde vamos? ¡Uf! ¡Uh! ¡Debajo de los bleachers! ¡Eso es, loco! ¡Mejor sitio no puede ser! Dale, vamos a hacer esto, baby. ¡Oh, oh, oh! ¡Está dentro mío! ¡Oh! Creo que la acabo de preñar. ¡Oh, my God! Creo que la acabo de preñar. Vamos a hacer esta sesión de besos más interesante. ¡Chequeate estos movimientos! ¡Uf! 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 ¡Mira para allá! ¡Uf! ¿Pero quién es esta? Vamos a empezar el drama. ¡Hey, prom queen! ¿Por qué tú haces aquí sola? Pero mira esta malcriada. ¿Tú quieres que yo te diga a ti dos o tres? Ok, nevermind. Me hizo win. Espera, ¿estoy empezando otra más? Quiero ver esto. No puedo, olvídate. Nevermind. Esta ni le importa. Ella quiere bailar con nosotros dos. Ella quiere hacer un threesome. ¡Otra más! ¡Viene otra más! ¡Viene otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! Ok, pues me voy a ir yo a bailar. Síganme si quieres. ¡Eso es! ¡Síganme! ¡Eso! ¡Eso! ¡Todos van a bailar conmigo! Bueno, es que ni las culpo. O sea, ¿quién se puede resistir a este cuerpo? Luego, ¿qué caramba? Echate este juego. Alguien que yo ni conozco. Me acaba de mandar un mensaje por privado. Saliendo del closet. ¿Qué es esto? ¡Uf! Esta casa tiene unos clases de pantalones. Estoy a bailar con otro tipo después de que nos acabamos de besar. Ella se va a bailar con otro tipo. En verdad que no me importa. Yo ni la creía como quiera. Están anunciando el promking. Déjame ver. Y el promking es... ¿Yo? Obviamente. ¿Pero a qué? Luego, ¿cómo tú vas a hacer el promking? Tú pareces una palma. ¿Qué caramba está pasando aquí? Este tipo se acaba de sentar en la silla de la promking y las tipas están pelando para que se salga y uno se quiere salir. Mira, tipa. Vete de aquí. ¿Qué tú haces aquí? Ya yo te dejé. Vete. Yo no te voy a hacer ir para ningún lado. Ya yo te vi con otro tipo. A mí tú no me vas a coger de pend... Mija. Vamos a coger una corona para enseñarle quién es el promking de verdad. Mira, tú puedes tener la silla. Pero yo tengo la corona. Ven a hacerte el medio. ¡Ew! Ok, vete para allá. Atención a todo el mundo. Yo soy su nuevo soberano ahora. ¡Arrodíguense! ¡Arrodíguense! Y pues sí, tuve una novia por 10 minutos y ahora me está siguiendo y ahora no me deja en paz. Está muy obsesionada conmigo. ¡Déjame en paz! Adiós, me voy. No te vuelvo a ver nunca. Y uno te va a seguir. ¡Gracias! 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 No te v Reddit... No te brin... No te venden. No te venden